El conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas está dando mucho de qué hablar, pues no se sabe a ciencia cierta qué duración vaya a tener y peor aún qué consecuencias a nivel mundial vayan a existir. Es por eso que hoy decidimos hacer un video explicando a grandes rasgos el por qué se inició el conflicto, qué está pasando actualmente en el Medio Oriente y qué podría pasar si el conflicto bélico sigue presente. Antes que todo, cabe resaltar que el video es informativo, educativo y estamos en contra de la violencia. Es por eso que citando la frase de una historia de hoy, damos inicio a este video. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué se inició el conflicto? El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la Declaración de Independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado, pero ha estado latente durante décadas y parece no tener un fin a la vista. Las tensiones entre Israel y los palestinos han existido desde antes de la fundación del Estado en 1948. Miles de personas de ambos lados han muerto y muchas más han resultado heridas en un conflicto que ha gestado durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando en Israel? El fin de semana pasado se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo, autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militares palestinos. 24 horas después del inicio del ataque, las fuerzas israelíes continuaban tratando de eliminar a algunos grupos de combatientes militantes refugiados en varias localidades del sur de Israel. Un representante de las fuerzas de defensa de Israel confirmó que tanto militares como civiles habían sido capturados por los militantes, aunque no proporcionó detalles sobre el número de personas retenidas. Hamas declaró que tiene en su poder a 53 prisioneros de guerra. Los fallecidos en Israel superan los 1.200, mientras que los fuertes bombardeos israelíes de respuesta sobre Gaza han dejado al menos 950 fallecidos y 4.500 heridos. Las cifras, sin embargo, van cambiando rápidamente. ¿Qué podría pasar si el conflicto sigue? Si bien es cierto, no se sabe cuánto puede durar este conflicto. A nivel local en Israel y Palestina, están sufriendo de muchas bajas de personas, tanto militares como también personas civiles, algo que en cualquier ámbito es inaceptable. A nivel internacional puede afectar a la economía tanto que podría escalar a una guerra mundial, algo que esperemos que no suceda. Pero también queremos escucharte, déjanos en los comentarios qué piensas sobre esto, suscríbete y dale like.